La boquita tiene Pero hay algo más bonito Que me excita y me provoca En medio de la cintura Ella tiene un ojito Un huequito tapadito Que parece un ojito Que me mira, que me atrae Y me deja medio visto Que me atrae y me deja medio visto El pupito, el pupito Ay, qué rico, quiero darle un besito Ahí va El pupito, el pupito Ay, qué rico, quiero darle un mimito El pupito, el pupito Que linda colita tiene, paradita y deliciosa Que linda colita tiene, paradita y deliciosa Pero hay algo más bonito, que me excita y me provoca Pero hay algo más bonito, que me excita y me provoca Que me diga, me diga, me diga, me diga, me diga Digga, me diga, me diga Se rayó el disco, se rayó el disco El Pupito, el Pupito Ay que rico, quiero darle un mordistito Se rayó el disco El Pupito, el Pupito Ay que rico, quiero darle un besito Este Pupito está reventado ya Este Pupito está muy de Pupo ya Muy viejo este Pupo Muy bien, a ver ese Pupito A ver cómo andan, ahí va Muy bueno Está reventado ese Pupo El Pupito El Pupito Ay que rico La chica quiere ver su Pupito también No tiene Pupito Quiere ver la chica el Pupito Ay que rico, quiero darle un besito Ahí va Pupito 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 El Pupito no, el Pupito no quema De acá para abajo Pupito Ya se me va ¡Viva! Pupito 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 ¡Gracias!